¡Gracias! 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 No me déjame No me déjame El monstruo es el viento Y nuestro sol No me déjame Ni lo llorbarán Este es mi piel De la constelación Lo tengo a uno y me pregunto, pero el destino de mi amor Que yo jamás soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy un gato, soy un gato, soy un gato, soy un gato del amor Gracias